Como quiera que me dio resultado formidable el trabajo con la Divina Madre Kundalini. Dije, este es el sistema para desintegrar los yoes. Y seguí trabajando entonces con la Divina Madre Kundalini sobre distintos yoes, es decir, sobre distintos agregados psíquicos. Y pude verificar por mí mismo, mediante el sentido de la auto-observación psicológica, cómo ella trabajaba y cómo iba desintegrando tan extraordinariamente los distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Así que el camino para lograr la desintegración del ego se logra con la Divina Madre, Kundalini Chati.